Lo más maravilloso que tiene un país, sin duda alguna, es su gente. Y dentro de su gente, su gente joven. Y dentro de su gente joven, tengo unos representantes que son realmente maravillosos, que ustedes conocen muy bien. Y me refiero a Rawaiana, los amigos invisibles y Cheo Pardo, quienes se juntan por primera vez e interpretan para ustedes, váyanse todos a mamá. Disfrútenlo. No soy derecha ni izquierda, váyanse todos a mamá. Desde los años cincuenta, con la misma pendeja. No soy derecha ni izquierda, váyanse todos a mamá. No hay nada que debatir, cuando todos la embarraron. Me sorprende tu actitud, de retrógrada buscador. Con camuflajes no se puede hablar. Con camuflajes no se puede hablar. Con tus complejos no voy a abrigar. Con tus complejos no voy a abrigar. Con tus complejos no se puede hablar. Ah, ah, ah. Huevo de aquí, voy a vivir. Váyanse todos a mamá. Desde los años cincuenta, con la misma pendeja. No soy derecha ni izquierda, váyanse todos a mamá. Desde los años cincuenta, con la misma pendeja. No soy derecha ni izquierda, váyanse todos a mamá. Qué loco por venir, brindo por nuestro fracaso. Brindo por la libertad, de valir a los tearados. Oh. Con camuflajes no se puede hablar. Con camuflajes no se puede hablar. Con tus complejos no voy a abrigar. Con tus complejos no voy a dedicar. Con tus complejos no voy a dar. Con tus complejos no voy a besar. Con tus complejos no voy a acabar. Ah ah, oh ah. Desde los años cincuenta, con la misma pendeja, no soy derecha ni izquierda, váyanse todo a mamá, desde los años cincuenta, con la misma pendeja, no soy derecha ni izquierda, váyanse todo a mamá. Desde los años cincuenta, con la misma pendeja, no soy derecha ni izquierda, váyanse todo a mamá, desde los años cincuenta, con la misma pendeja, no soy derecha ni izquierda, váyanse todo a mamá. No soy derecha ni izquierda Váyanse todos, mamá ¿A dónde? Aquí Desde los años cincuenta Desde los cincuenta y más Con la misma pendeja Con tu misma pendeja No soy derecha ni izquierda Váyanse todos, mamá Anda al carajo y vete a mamá Desde los años cincuenta Con la misma pendeja Váyanse todos, váyanse con No soy derecha ni izquierda No soy derecha ni izquierda Váyanse todos, mamá Aquí se fueron Desde los años cincuenta Váyanse con camuflantes No se puede ni hablar Con tu careta no te doy No soy derecha ni izquierda Váyanse todos, mamá No soy derecha ni izquierda Váyanse todos, mamá Para el show No soy derecha ni izquierda